vamos a continuar y lo que vamos a hacer en este vídeo es crear la paginación bueno aquí el template que tenemos viene ya con un diseño para la paginación pero eso es algo que no funciona eso es simplemente un botón con un link y nosotros queremos añadir este diseño a nuestra paginación vale de nuestra página de home si vamos a la documentación el árabe viene con un sistema de paginación que es muy simple de utilizar vale lo único que si queremos bueno esto ya viene con un diseño a la hora de mostrarlo pero no lo vamos a cambiar a nuestro diseño vale que es este tipo de diseño pero primero vamos a ver cómo funciona entonces aquí en la documentación a database página y pagination vale si vamos aquí más abajo nos explica cómo funciona esto primero lo que tenemos que hacer utilizar ese page página t función vale cuando vamos a traer los datos de la base de datos luego utilizamos esta función y eso lo que hace nos prepara lo que es la paginación y luego lo tenemos que utilizar otra cosa que es si vamos más abajo es cómo mostrar la paginación que es a través de este sintaxis vale este tipo de digamos el links vale el método links entonces vamos a vamos a hacer lo que dice aquí y luego vamos a ir cambiando el diseño y lo que lo que lo que hace falta entonces aquí voy a copiar página y bueno voy a copiar o voy a escribirlo como queráis hacerlo pero tenemos que ir a nuestro controlador al index vale tengo aquí el index este es mi método del home y tengo aquí este variable post que me trae todos los post vale lo que pasa que con el al no funciona esto página este página y pagination vale entonces tengo que utilizarlo diferente entonces en voy a poner al voy a poner order by order by y este función tiene varios parámetros primero es el ordenar por y le diré que por el aire y luego pondré un segundo parámetro que sería bueno le digo descendente 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 que eso que me traiga el primer el digamos aquí en el proyecto en la vista el último post que subiremos que sea aquí el primero vale esto por eso he hecho así vale entonces una vez preparado esto tengo que añadir la función de paginate vale esta paginate este método este esta función tiene tres parámetros pero uno de ellos y el que vamos a utilizar nosotros es el número de post de posts que van a estar mostrados en la página en este caso le pondré un 3 por ejemplo no voy a guardar esto y tengo que ir a la vista que es esta vista de welcome de aquí que la tengo abierta también y esto es el diseño que viene con el tema lo único que de momento por el momento lo comentó y añado o pego aquí lo que me dice la documentación vamos a ver si lo vemos abajo aquí display vale voy a copiar esto y la voy a pegar aquí para ver qué es lo que lo que dice vale lo que lo que tengo que hacer es cambiar un user users con post mal porque yo tengo post no usos aquí entonces si guardo esto y voy al browser al navegador aquí al proyecto refrescamos esto y yo tengo uno dos tres posts y lo que es la paginación bueno soy en la página una página pero esto es la primera para que me es es como si miramos aquí ese es el parámetro de la página vale si le digo la página 2 y a ver cómo cambia este parámetro que esto también se puede cambiar que igual lo vamos a ver más adelante entonces esto es el diseño que no está mal que me trae el digamos el árabe de la paginación y que funciona y todo lo que pasa que yo con el diseño que me trae el tema es diferente si les comento esto les comentamos esto lo guardo y voy al navegador refrescamos pues estos son botones que tendrá older y new spots entonces que hago como lo hago pues simplemente el arable me ofrece la posibilidad de hacerlo también así y como lo hago pues si voy a la documentación aquí tengo en vez de página y necesito utilizar vamos a ver aquí me dice simple pagination y me dice next y previo vale esto es lo que lo que yo quiero y es utilizar en vez de página y simple página vale entonces voy a copiar esto vamos a probar entonces voy al control leer un control leer y aquí voy a cambiar esto por esto simple página y te vale entonces guardo y si refresco aquí ahora me trae el preview en next entonces si le doy next me trae los siguientes post vale es la página 3 siguientes vale bueno esto ya como podéis ver el diseño tampoco está mal podemos dejarlo así pero como os dije vamos a cambiar con nuestro diseño y qué es lo que tenemos que hacer si tenemos este tipo de diseño simplemente tenemos que utilizar nuestro diseño en digamos en la vista que renderiza nuestra paginación y dónde está esta vista si vamos a la documentación es aquí cost costumación de página de página sion view podemos especificar una vista que nosotros queremos o podemos hacer ejecutar este comando en el terminal y lo que hará me traerá lo que lo que hace este comando me trae todo lo que las vistas que utiliza este este framework para la paginación vale por defecto que es que es la que hemos visto en el proyecto vale esta y la que había con números entonces vamos a hacer lo que dice la documentación vamos a ejecutar esto vale copio esto voy aquí abro un terminal vale abrimos esto y voy a mostrar lo que va a pasar lo que pasa lo que va a pasar aquí cuando vamos a ejecutar esto voy a pegar la línea de código y voy aquí vamos a ver y lo que va a pasar aquí en vamos a ver cómo en resorces vamos a ver cómo en view aquí dentro vamos a tener otro otra carpeta que va a ser se va a llamar vendor vamos vamos a ejecutar esto vamos a dejar esto aquí voy a pegar voy a darle enter lo que pasó es me creó este carpeta dentro de views dentro de views y aquí tengo yo el diseño de lo que es la paginación que viene del framework vale este vendor viene ya de la carpeta de vendor aquí tengo el vendor luego tengo el laravel framework source y tengo aquí lo que es la paginación y aquí tengo lo que lo que se clonó vale digamos o se añadió y se creó en nuestra carpeta de vistas bueno ya está hecho con este comando y ahora nosotros podemos editar esto por ejemplo para ver cuál es el cual aquí simple bostra 4 es la que me trae el el diseño que tengo ahora por ejemplo si pongo aquí algo no se voy a poner aquí algo para identificar esto si voy al navegador al proyecto y le doy un refresh es este es este de aquí si cambio el método que había antes voy al controller y le digo que sea página y vale para este digamos para este página y para el que había antes para este sin simple página y utiliza el diseño utiliza el diseño hemos dicho que es este vale que ese es el diseño ese lo que lo que es lo que vamos a modificar nosotros y vamos a añadir aquí nuestro diseño y el otro que es que es este método si queremos con números sería vamos a ver el simple default bueno voy a escribir esto aquí voy a refrescar vale pero hay que tener en cuenta que hemos cambiado el lo que es la función es si voy al navegador y refrescamos esto a la vez me trae los números y ese ese es esto entonces y yo ahora sé dónde tengo que modificar para para añadir mi diseño vale voy a dejar como estaba simple página y porque en mi caso el diseño es de next y previo vale siguiente y el que había antes la página anterior entonces si voy aquí sería esto vale entonces voy a lo que voy a hacer voy a añadir mi diseño si te ha gustado este vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a nuestro canal